Está con nosotros en nuestra amada terraza, la actriz, cantante, influencer, Malena Villa. ¿Cómo estás, Male? Bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Sabés cómo me gusta que me digan? ¿Cómo te gusta? Mocatriz. La mocatriz. Modelo, cantante y actriz. ¡Toma! ¡Excelente! ¿Y yo qué dije? ¿Influencer? Dije las que no. Dije las que no. Actriz sí, cantante sí. Actriz y cantante sí, sí. Y modelo me faltó. Y modelo un par de veces. ¿Qué tan orgullosamente se hace cargo de ese título? No, en absoluto. ¿Y pero lo metiste ahí con boca? Porque la palabra tiene algo. Ah, bien. Es una canción que se llama Mocatriz. ¿Y la palabra influencer? ¿Duele? ¿Te gusta? Me da lo mismo, qué sé yo. No te impone, no la usarías. No la usaría, no me considero. De hecho no soy buena influencer, me parece. No haces buenas stories. No influencio tantas personas. Claro, no. No tengo un alcance tan... Ponés tus cosas, promocionás lo que vas haciendo, pero... Exacto. Hasta ahí llegamos. Y ahora, ¿en qué estamos? Entre la negación y el presente. Creo que superé la etapa de negación en mi vida. Bien. Es algo que he trabajado muchísimo. Y ahora... Para qué me interesa, no te vayas de este tema porque vamos a hablar de la negación. ¿Negación es qué? Claro. Pero no hemos hablado ya de la negación. Es posible, pero viste, el público se renueva. Yo no estaba. La radio se... Yo no estaba y no estaba escuchando ese día. Cambió el dial, incluso. Claro. Te diría. Es el otro disco, ¿no? Sí, no. Aclaro, para los oyentes que no me conocen, la negación es el nombre de mi primer disco. Ajá. Y le puse la negación porque me di cuenta después de hacer el disco, primero que muchas, si no todas las letras decían que no constantemente. Muy bueno. Es una cosa que si una terapeuta me agarra, dice, ¿qué está pasando ahí? Y después de darme cuenta de que todo el proceso en el que yo había escrito este disco y había empezado a hacer música y qué sé yo, había estado atravesado por un proceso negacional mío bastante grande. Entonces decidí llamarlo así, siendo fiel a mí misma. Bien. En general, quienes actúan terminan teniendo que aclarar, no, no, pero yo tocaba de antes, no, pero yo a mí, yo esto, para mí es re importante. ¿Te pasó lo mismo? No, no porque me empezó a conocer mucha más gente a raíz de la música que quizá no sabía que yo actuaba. Lo que sí me pasó cuando empecé a hacer música fue, no quiero ser otra de las actrices que hacen que cantan, como que no quiero eso. Y aparte de las preguntas, cuando venís acá y los pesados te dicen para ver si sos una actriz que canta o una cantante que también actúa, cuando la verdad son dos cuestiones artísticas. ¿Qué preferís? Porque haces cosas muy distintas. ¿Dónde te sentís más cómoda? No es que tiene un lavadero de autos y sacó un disco, o sea. Claro, sí. Pero viste que había como una tendencia en un momento a las personas con seguidores o actores o influencers que dicen, bueno, tengo seguidores, vamos a la música, que algo no va a ir bien. ¿Y qué cantante que actúa o actriz que canta te gusta en ambas facetas? Hay un montón, pienso, pero no sé cuál te cabe. Bueno, Jimena Baroni es algo interesante con su carrera musical, la admiro mucho. Después no sé, no se me ocurre. En escena afuera, pero está bien. Ah, ¿de afuera? ¿Y de afuera quién? ¿Quién actúa y canta? Miley Cyrus. Bueno, Miley Cyrus, sí. Miley Cyrus. Lady Gaga actúa en una película, por ejemplo. Lady Gaga, ahí va, ahí va. Esa es la uno, Lady Gaga es la uno. Lady Gaga es cantante y después actriz. Es cantante, como que la convencieron de hacer una peli y ahora está haciendo otra. Barbara Streisand. También. También nos fuimos lejos. Es como una mirada como que esa cosa que te tenías que especializar en algo y ahora está como más abierto a, bueno, es el rubro del arte, hago esto, esto y esto. Sí, y también pasa de que mucha gente me dice, ah, yo pensé que habías dejado de actuar, no, no te llamé este casting porque pensé que... No, 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 ya no actuabas más. Mirá, pará, tengo que laburar yo, me tengo que laburar. No puedo hacer las dos cosas a la vez, ¿cuál es el problema? O hacer todo, todo el tiempo. Todo, todo el tiempo. En aquel momento que hablamos, la otra vez venías de La Negación y te habías juntado con Toto Ferro, ¿verdad? ¿En qué quedó ese proyecto, esa búsqueda? Y hicimos una canción que salió en noviembre del año pasado, se llama Mucho, y ahí fue nuestro último encuentro musical. Pero, nada, es muy amigo, lo quiero y probablemente surjan nuevas cosas. De hecho, él tiene un disco guardado y hay unas colaboraciones ahí, pero depende de él, son temas de él. ¿Colaboraciones de él o de muchos artistas? Sí, de muchos y entre una estoy yo, no sé si le estoy cagando la vida anunciándolo. Uy, no digas nada. Te cagaste la primicia, me spoileaste la vida. No, tremendo. Es Malena Villa, acomodando el micrófono, abriste el show de Paulo Londra. Paulo Londra sigue parado, ¿no? Por cuestiones contractuales, ¿o no? Sí, creo que sí, tengo entendido que sí. ¿En serio? Sí, sí. No sé si... No estoy en la... No estoy en la pomada. No estoy en la pomada, de alguna manera, no me acuerdo qué contrato lo ató y como que pasó de... No esperes que te internas dentro del sello, por favor. Nada, un abrazo a Cruz, pero digo, no te voy a decir nada, pero digo, tenía un contrato con alguien, estaba en el medio de una gira, se fue a España, llenó y de golpe no puede tocar por no sé cuánto tiempo hasta que se libera el contrato. Sí, no solo no puede tocar, no puede sacar música, creo, tampoco. Uy, qué duro. Sí, están ahí en juicio. Pendejo que apareció, la rompió y está apagado. No sabía, no sabía. No, cancelaste, confundamos a la gente. Por eso, contá exactamente cómo es. No, no, tengo entendido, no sé, mucho de la interna, tampoco es que hablo con los abogados, pero tengo entendido, sí, que tuvo un problema contractual con su editorial o su productor, que es O'Bion The Drums y toda esa gente que lo rodea y está ahí sin poder sacar música hasta que se termine el juicio, no sé en qué estado están. Mirá, pobre Paulo, ¿eh? Y a ir a abrir el show de él en el hipódromo. ¿Sabés qué? Con la pandemia siento que fue hace como cinco años. Claro, ¿cuándo? Lo que pensaba, había mucha gente, fue sin público, ya estoy perdido. El hipódromo lleno, lleno, lleno. ¿Cagazo, nivel de cagazo? Alto, porque era la primera vez y yo no había sacado música, toqué así de... Caradura. Caradura, total. ¿Y la respuesta? Bien, re bien, canté un tema, después cantamos uno con Toto y estuvo buena la experiencia de tocar ahí para muchos fans de Paulo, adolescentes. Bueno, es Malena Villa, tiene una guitarra, sabe cómo usarla, así que no sé qué nos va a regalar en esta primera interpretación. El formato acústico este me encanta. Voy a hacer el tema con Toto. Ah, mucho. Me llama mucho, sí. Dale. Malena Villa. ¿Escucha bien la guitarra? Perfecto. Va. Nena, te extraño mucho ¿Qué es lo que voy a hacer? Quizá me fume un pucho O quizá me fume diez ¿Qué tengo que hacer para olvidarte? Todo lo que hago es extrañarte Aunque no vaya a ninguna parte Todo lo que quiero es quedarme con vos Baby, I miss you so much Nena, te extraño mucho ¿Qué es lo que voy a hacer? Quizá me fume un pucho O quizá me fume diez Nena, te extraño mucho ¿Qué es lo que voy a hacer? No sabes lo que lucho Para quererte bien No te confundas Yo también lucho por vos No te confundas Yo también lloro por vos Creo que me asusta Verte distante y mejor Aunque te quiera A veces prefiero que incendiemos todo ¿Y qué tengo que hacer para olvidarte? Todo lo que hago es extrañarte Aunque no vaya a ninguna parte Todo lo que quiero es quedarme con vos Baby, I miss you so much Nena, te extraño mucho ¿Qué es lo que voy a hacer? No sabes lo que lucho Para quererte bien Nena, te extraño mucho ¿Qué es lo que voy a hacer? Quizá me fume un pucho O quizá me fume diez Gracias por los aplausos virtuales Sí, hay aplausos virtuales y hay reales Hay reales, no Qué feo que somos tres Si se escuchan tres aplaudiendo parece como poco Poca aceptación Divino, me encantó Muy lindo Me encantó, me fume un pucho Me dieron ganas de agarrar el auto y poner más linda Te juro, sí Qué lindo ir escuchando esto en una ruta Es bastante rutero en mi disco, creo Pero también te calma, ¿no? Sí Puede ser Sos calma Sos tranca Sos pancha Sí, soy calma ¿Qué te altera esa calma? No, bueno, la ansiedad Pero... ¿Qué pandemia? No, me di cuenta que a medida que he ido creciendo en mi vida 25, ¿verdad? 25, la calma se te empieza a ir Y la tranquilidad y la despreocupación se te va Vos decís que a los 15 eras más calma que... Sí, a los 19 era más calma Sí A los 22 era más calma Pesan crecer las responsabilidades, las preocupaciones ¿El ángel a qué edad tuya la filmaste? Yo tenía 21 Cuatro años Menos calma Menos calma Un poquito menos Pero seguía siendo una adolescente ¿100 días para enamorarse tenías? Y ya tenía 22, 23 No, bueno, ya una vieja El diario de vida, claro, ya estaba veterana Ya estaba veterana Ya estaba grande Después vuelve la calma Era la más grande del grupo adolescente, imagínate Vuelve la calma que a los 70 Bueno, en algún momento ¿Sí? ¿Vuelve? Yo creo que, no sé, ustedes no están menos ansiosos que hace 10 años No Sí, pero la ansiedad ¿Qué edad tenés, Clemente? ¿Cuánto años está creciendo? La ansiedad tengo 43 Parezco de 28, pero tengo 43 Sí, pero tiene 43 Te juro, te iba a decir esa edad 28, sí, yo también te iba a decir Vos me decías, te sorprendí ahora Pero, no, la ansiedad me parece que nos afecta a todos De diferente manera, pero creo que no hay gente que no padezca la ansiedad No, no, y siendo que se va ganando con los años Sí No aprende a acumular ansiedad Me da esa sensación Sí, por ahí está Cuando estás en la otra curva No, está en la curva subiendo Ella se va moviendo ansioso Nosotros vamos bajando Ustedes van bajando la ansiedad Nosotros ya estamos en la etapa de empezar Estamos más cerca de morir y por eso, bueno Qué lindo lo que estamos Ya estamos en la etapa de poner ¿Qué pensás no morir, vos? No, no, tengo planeado por ahora Yo ya estoy en la etapa de poner budismo en YouTube Buscar cosas Para ver si podemos calmar Meditación Música para meditar Yoga, budismo, meditación ¿Meditás vos o esas cosas? Sí, estoy incursionando un poco ¿Bien? ¿Yoga, meditación? No, no sé si me va bien No sé si lo hago bien O sea, generalmente me quedo dormida Entonces no lo debo Entonces lo haces bien para mí ¿Sí? Y te relajaste, por empezar Sí, pero no entras al modo zen si te dormís Como sos un estante Igual hay que bajarle la expectativa De creer que va a venir una iluminación O va a suceder algo que no va a suceder Yo estoy esperando levitar, pero no sucede No va a pasar No la veo esa No la veo muy posible No, pero calmar la mente sí Calmar la mente sí Y la meditación es la única manera de frenarla Sí, son 20 minutos o no sé cuánto medites O 10 o 15 En los que no estás pensando en lo que tenés que hacer en 20 minutos Así que algo de eso hay Calmar la mente Está bueno Y entran los pensamientos y le vas diciendo Correte, correte No puedo ahora No puedo Hablamos después Hablamos después No seas ansioso No es el formato En una guitarra En un tono más acústico Pero es un pop Un pop alternativo Me atrevo a decir Y algo de reggaetón También ¿Te has metido? Ahí hay un reggaetón Con Juan Ingramo Nos damos un beso Bien, Juan Juancito Buen aliado también Buen aliado para el reggaetón Ya Claro En la sangre tiene Sí, ritmos populares tiene Juan Ingramo Sí, todo lo que sea Mambo Cumbia Cuarteto Y está cada vez más cordobés Es cordobés Cada vez más cordobés Y hay un estilo que no tanto ¿Male? No, bueno Del reggaetón sí Solo incursioné Con Juancito En esa canción Que se llama Preso Lo podés tocar Pero no escuchar El reggaetón O sí No, sí Escucho Me re gusta Escucho trap también No me siento yo cómoda En ese formato Haciéndolo Como Hay tantos buenos traperos Que me voy a poner yo ¿Como cuáles? Y no sé, un montón Buenos traperos En escena Traperos Todos Wos Duki ¿Qué sé yo? Toto Me va a matar Toto Ferro Toto Ferro también Bueno Bueno Niki Nicole Claro Tremendo Malena Villa Está con su guitarra Mucho Tocó recién Sin Toto Ferro Y hay una más ¿Es verdad? Sí Puedo hacer Salvaje Y si puede hacer Hágala Formato acústico Miércoles Cierra Todo pasa Vamos Esta canción es Con otra cordobesa Soy Gotuso Que también le mandamos Un beso Alto fit ¿Qué será de mi salvaje? Ya que no te tengo ahora Y los besos que nos dimos Ya pasaron a la historia Yo solo busco un remedio Ya no busco explicaciones ¿Qué es lo que se puede hacer Para sanar los corazones? Salvaje Salvaje No te comparas con nadie Salvaje Tiré tus cosas por el aire Salvaje Me quebraste en mil partes Salvaje Quiero que sea como antes Quiero que sea como antes ¿Qué será de mi salvaje? Sin tu risa de mañana Salvaje Y los días que no pudimos levantarnos De la cama Si vos ya me diste el cielo Yo ahora te debo todo Y aunque no te tengas cerca Te vería de cualquier modo Salvaje Salvaje No te comparas con nadie Salvaje Salvaje Tiré tus cosas por el aire Salvaje Me quebraste en mil partes Salvaje Salvaje Quiero que sea como antes Salvaje la pueden ver en una cantidad de películas hiciste que no puedo creer, arrancaste muy chiquita Sí, creo que el otro día las conté 11 Un montón, para que por acá te googleé, mientras y te digo, Puentes 2009 ¿Está bien? Puentes fue la primera tenía 11 años, 11 años, pero para un poco Lego 2011 Eso es un corto, creo El amor a veces, ¿cómo llamaba tu papel? Tu personaje, te voy a tomar Llamaba, no me acuerdo, pero era Gonzalo Valenzuela Letty Brady, te me enamoras de Gonzalo Me había olvidado 15 y el 20 Ahora ese apelido no se estrenó porque no podría Alto voltaje, ¿no? Y la chica de 15, ¿no? Pero ¿por qué? No sé, Lolita No hay películas de amores prohibidos Es una película, che Pero entonces no se puede ir a una película de un asesinato tampoco porque está prohibido Bueno, pero era complejo porque yo tenía realmente 15 años Pero era como un Lolita soft de hecho, o sea, menos trash que Lolita No soy tan soft, ¿eh? Que te me enamoraste No, no necesito ¿Te lo volviste a cruzar o trajo alguna incomodidad, problema, molestia, no? No, yo estaba enamorada cuando tenía 15 Como desplayando esa de la peli Y sí, hemos tenido contacto Bueno, yo soy mi amiga de la mote Y la mote filmó con él Entonces me ha mandado audios como saludando Y qué sé yo Qué vergüenza Qué vergüenza Total, para El Amor a veces no me sacaste que eras Nuri en ese momento Nuri, sí, Nuria Blue Lips Blue Lips con la querida Marena Sánchez Protagonizada por Marena Sánchez No te acordás tu personaje Mariposa no te acordás tu personaje Chacabuco no te acordás tu personaje Todas esas son películas Pastel de cereza Un ejercicio para Nuri No me acuerdo de la cantidad de nombres que me han puesto a la fuerza en mi vida Es el personaje que fuiste esa durante ese rato No, con suerte ni el ángel Marisol y Magdalena se llamaron Sí, la del ángel Bueno Las gemelas Está bien No, ponerle el nombre de mi personaje en 100 días para enamorarse No lo recuerdo en este momento Ahí te lo busco No, ese lo tenemos, lo tenemos por ahí Sofía Sofía Nada te acordás, no te acordás nada No, 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 nivel de lazo mental Bueno, te acordás tus letras, eso es lo importante Por ahora no me olvidé nunca una letra en vivo Bueno, eso es lo que vale Claro, exactamente Lo que funciona Y aparte, esta la podría haber cantado ¿Zoe cómo reparten las partes con Zoe? Sí, Zoe canta el segundo verso, digamos Después del primer trío Bueno, gracias Male por venir a visitarnos y regalarnos canciones Siempre es un placer ¿Quieres tocar una más? Te mato, si te pido No, pero paredo yo Sí, no, tengo Un pedacito Un radioedit, como decía Willy Kruk Radioedit y la corta Tocaba un minuto de un tema Quizás medio depre esta Pero viene bien, miércoles Empieza a nublar Está medio nubladito Sí, exacto Este tema se llama Sadoalada Por eso dije que era depre Porque se llama Sadoalada Quizás este no es el modo Llamarte sin que lo quieras Vos sentís que se va el tiempo Y yo que lo tengo todo Tal vez no fue suficiente Mi demostración de afecto Pasa que me siento sola Si despierto y no te veo No me gusta darme cuenta Que están hablando de mí Si pudiera te daría Todo lo que no te di Y no me digas que no Que ya no vas a volver Será mejor esta vez Podrá cambiar mi suerte Y no me digas que no Que ya no vas a volver Será mejor esta vez Podría cambiar mi suerte Cambiar mi suerte Cambiar mi suerte Ya lo sé Es importante Cuidar las cosas que armé Me distraje por un rato Y dejé una parte caer Perdona No es para mal Nunca te quise lastimar Es que pasa el tiempo Hoy no me puedo encontrar ¿Qué más da si no estoy? Si me voy Si cambio de color Quedará nuestro amor Y las veces que fuimos Lo mejor Y no me digas que no Que ya no vas a volver Será mejor esta vez Podría cambiar mi suerte Y no me digas que no Que ya no vas a volver Será mejor esta vez Podría cambiar mi suerte Y no me digas que no Que ya no vas a volver Será mejor esta vez Podría cambiar mi suerte Cambiar mi suerte Cambiar mi suerte Cambiar mi suerte Al cantado Al cantado Al cantado Divina Y al gritado Mega afinado Ese agudo hermoso 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 momento Gracias Malena Villa Gracias Muchas gracias La próxima Un placer Malena Villa Pasado por acá Hay una pausa Que lindo momento En el cierre de todo pasa Urbana Play Una nueva experiencia La próxima La próxima La próxima